¡Vamos, Zulay! ¡Zulay, apúntele a la arquera! ¡Zulay, apúntele a la arquera! ¡Vamos, Zulay! ¡Vamos, Zulay! ¡Vamos, Zulay! ¡Viva, Zulay! ¡José Luis! ¡Viva! ¡Viva, Zulay! ¡Viva, Zulay! ¡Viva, Zulay! ¿Era eso o que lo botaras para un lado es mejor? Sí. Sí, o sea, es mejor así porque la que movías él aguantó. ¡Vamos, Zulay! 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 ¡Viva, Zulay! ¡Viva, $1! ¡Viva, Zulay! el leillo y si tienes que hacerlo Ya, gol es buena. Ya, gol es buena. A una persona muy deserida.